Esto no es justo. Vale, somos jóvenes y hemos cometido errores, pero hemos demostrado que sabemos comportarnos bien. ¿Verdad que sí? ¿Qué diablos puede ser tan peligroso que no lo hayamos vivido todavía? A mí me han comido ocho veces, Sprit. Ocho veces. Ya casi lo he hecho de menos, la verdad. Un momento, papá Hopián están dormidos, ¿no? Tan dormidos que ni cuenta se darán si cogemos las riendas y nos vamos a casa. Y cuando se despierten estarán tan agradecidos que se olvidarán de enfadarse con nosotros. ¡Rick! ¡Tu ingenio da miedo! Pero seguro que no se van a despertar, ¿no? Segurísimo. Los dos duermen como piedras. Me pregunto si soñarán algo. ¡Oh, no! Es como si todo mi estrés se manifestase físicamente en forma de monstruos horribles. O algo así. ¡Ay! Parece que este es mi fin. Estoy flotando. Un momentito. Esto debe de ser un sueño. Y si es un sueño, puedo controlarlo. Por primera vez en mi vida me siento... ¡Libre! ¡Sedid de dichos raros! ¡Alucina, Pepe Nillos! ¡Bienvenida a Yogurtrópolis, señora! ¿Quiere una muestra gratis de mi cuerpo? Ah, claro. ¿Tenéis algo que no lleve bichos? ¿Bichos? Nuestro yogur no lleva bichos. ¿Has dicho que no lleve bichos? Es lo más bonito que he oído en mi vida. A ver, chica Yogur, ¿qué sabores tienes? ¿Té verde? ¿Caramelo? ¿Avellana? ¡Oh, me temo que aquí solo tenemos un sabor, señora! ¡No! 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 Amfibilandia El Disney Channel